Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. El mundo ha cambiado. Río Negro y nuestras ciudades han cambiado. Cambió nuestra sociedad y por ende tiene que cambiar también el Estado. Obviamente que si cambió una sociedad y cambia el Estado, también tiene que cambiar el vínculo o mejorar el vínculo entre el Estado y sus trabajadores. Las leyes que rigen la relación entre los trabajadores y el Estado tienen en algunos casos más de 25 años. Que fueron pensadas y discutidas para otras épocas, para otros momentos. Por eso creo que es conveniente y que ha llegado el momento de discutir el convenio colectivo de trabajo de la provincia de Río Negro. En el cual, con las necesidades que el Estado tiene para poder cumplir con ciudadanos y por otros lados, con las demandas que tienen las organizaciones gremiales y los propios trabajadores, poder crear un vínculo laboral dinámico acorde a la época que estamos viviendo. Por eso que el día 15 de abril, convocaré el inicio de la discusión del convenio colectivo de trabajo de los agentes y las agentes públicas de la provincia de Río Negro, para que este Estado que nos está exigiendo nuestra comunidad tenga en sus trabajadores también un vínculo laboral moderno que nos permita cumplir con los desafíos de esta época. Muchas gracias.